¿Qué es el arquitecto del desierto costero peruano? Bueno, soy Javier Artadi, arquitecto. Yo creo que soy un arquitecto del desierto costero peruano, me definiría así. Sí, creo que eso es lo que soy, principalmente hoy día. Y luego también soy músico, esto en la conversación veremos por qué es importante. Y también, aunque últimamente menos, también soy tablista, me gusta la corretar a la hawaiana y creo que esas son las cosas que he hecho más. Pero si me preguntan qué soy, digamos, o sea, sí. Y ahora luego uno tiene conocimientos, tiene habilidades, tiene sueños, etc. Y que son, en fin, que lo terminan por definir la historia misma de su vida y todo ello. Pero sí, ciertamente, si me preguntara, no sé, un marciano, usted qué es, yo diría, es un arquitecto de la costa desértica del Perú. Yo siempre, bueno, cuando doy una conferencia, en fin, hablo de que el arquitecto es una historia personal y hay tantas arquitecturas como historias que tenemos los seres humanos, ¿no? La mía es una historia como cualquier otra, aunque tiene singularidades interesantes, creo, divertidas. Y que creo que explican cómo es que estoy donde estoy, ¿no? En general. Primero, mi relación muy potente de muy niño con mi padre en el tema de la fantasía. Me refiero a la imaginación al máximo. Entonces, estas historias que me contaba él de las películas que él veía de niño, Flash Gordon, que luego yo vi en televisión, pero es un tema de la imaginación. Y la música, a él le gustaba mucho la música. Yo tengo oído casi absoluto, o absoluto, no sé, depende de quién me califique. Mis padres tienen muy buen oído musical. Entonces, y nosotros, bueno, digo, con mi hermano, somos dos hermanos nada más, escuchábamos música desde niños, pero música, no la música de Peter Pan o La Caperucita, sino escuchábamos, pues, no sé, Jimmy Hendrix y Santana desde niños, desde muy niños. Entonces, estaba muy relacionado con la música, muy fuerte del momento, siendo muy chicos, de cinco años, seis, siete años, por nuestra cuenta, y simultáneamente mi padre nos alimentaba el tema de la música, ¿no? Mi relación con él fue más fuerte. Él me enseñó a ecualizar, valga el término, lo que oía. Me decía, mira, escucha esta pieza, ahora escucha solo la batería, ahora escucha solo el bajo. Entonces, esa es una forma de enseñar y de educarte y de entrenarte, ¿no? Simultáneamente todo esto en un marco de, yo diría, una relativa carencia económica que, por supuesto, ya en los años 70 se complicó más, como sucedió en todo el país, hasta, diría yo, hasta los años 90, fue una crisis económica que impactó más a unos a otros. En algún momento nos vamos a casa de mi abuela a vivir, ya tenía yo nueve años, y hay un piano. Entonces, este piano, que felizmente y extrañamente está bien afinado, generalmente los pianos que nadie usa, no lo está, estaba perfectamente afinado, y yo empecé a tocar piano en el sentido de querer tocar en piano lo que escuchaba en la radio. Pero a mí nunca me gustó estudiar, y esa es una cuestión que también está muy relacionada con mi aprendizaje, el no ser un alumno, un posible alumno en casi ningún escenario, el alumno en el sentido de un sistema y todo. Entonces, decido aprender piano solo, deduciendo la armonía de la melodía, preguntándome si era o no obvio que la armonía hubiese alguna nota de la melodía, como algo más o menos básico, digamos, un principio. Esta forma de razonar, de tratar de entender. Y entender es algo que creo que ha asignado mi pensamiento, a mí me gusta entender algo para poder luego enseñarlo, o enseñarme, o poder saber qué es o qué no es, en un sentido muy, muy core, muy profundo, muy esencial. Entonces, pues nada, comencé a entrenar el piano. Estas horas de piano en el tiempo han significado que he compuesto música y todo lo demás, y tengo una gran habilidad. Mis amigos arquitectos dicen que soy mejor músico que arquitecto, pero yo siempre he pensado que lo dicen para sacarme al mercado, así que no les haré mucho caso. A mí me gusta aprender, me gusta entrenar, me meto en algo, me dedico, pero tengo una especie de déficit de atención selectivo. Es decir, que en el colegio había clases de profesores o curas que hablaban cosas fantásticas de filosofía, historia, y otros que eran un desastre, o grandes matemáticos y otros no. Y entonces, en los cursos que eran muy, muy buenos, yo estaba hipnotizado con lo que me enseñaba ese profesor y los otros me quería suicidar o irme en la clase. Y esto ha sido un conflicto ya, digamos, permanente, porque acabé el colegio, termino el colegio, como era evidente, no ingresé a la universidad la primera, hasta que me llamaron la atención en mi casa y entré como un niñito bueno en la segunda. Pero ya en la universidad, donde tú tienes la máxima libertad, con la menor responsabilidad, hice de todo menos estudiar, en realidad. Pero tengo que retroceder un poco de nuevo, porque a los 13 años descubro la tabla jovaiana y empiezo por la tabla, desde niño. Entonces, ahí yo no había hecho esas conexiones, en realidad, con mi trabajo como arquitecto, francamente, no las había hecho hasta mucho después, ya cuando te publican o, en fin, te invitan a todos lados y tú terminas por entender que eres producto de un camino y de experiencias muy potentes, ¿no? Pero yo en la universidad, pues, corrí a tabla, me iba a las discotecas y nada, en los estudios, y una carrera que podría haber acabado en cuatro años, la hice en seis. Por supuesto, no me arrepiento, porque al atrasarme conocí a algunos amigos que eran menores que yo, que son muy buenos amigos míos, como Juan Carlos Doblado, Jean-Pierre Cruz, Pepe Orrego, en fin, entre otros. Y con los cuales hice el grupo Arquidea y una historia muy, muy buena luego. Pero, ¿qué pasó en la universidad? O sea, ¿por qué cuando termino la carrera, yo termino la carrera y ya doy conferencias y ya hago un trabajo? Porque, curiosamente, estos amigos con los que yo corrí a tabla tenían, ellos tenían, yo no, ellos tenían una familia de un horizonte cultural altísimo, sus padres tenían unas bibliotecas enormes, y ese desfase que tuve yo con ellos de tener amigos tan cercanos, con los cuales pues hacía tabla jaballana, pero ellos simultáneamente eran cultísimos y me hablan cosas que no entendía. Y una buena tarde estaban hablando de la metamorfosis de Franz Kafka. Y yo no entendí ni la palabra, y decían, bueno, la metamorfosis Kafka, en fin, entonces les dije, ¿qué cosa es? Y me dijeron, bueno, que no sé cuánto, que es un cuento. Les digo, pueden prestármelo, me prestan el cuento. Y lo cierto es que entendí todo, en el sentido del simbolismo de Gregorio Samsa, en fin, el sentimiento de la atmósfera, todo completamente, y yo fui consciente de haberlo entendido y me dije, bueno, las cosas no eran tan difíciles como pensaba. Porque yo no había leído nada, salvo creo que La isla misteriosa de Verne, en el colegio. Y quién diría que muchos años después, cuando me hacen un libro, una monografía sobre mi trabajo en España, y la presentación internacional fue en Praga. Entonces aproveché para ir a la casa de Franz Kafka, que es un museo, y casi me pongo a llorar cuando veo el número uno de la metamorfosis. Porque dije, gracias a este libro, estoy acá. ¿Qué pasó? Que durante todo el periodo universitario me dediqué a leer. Porque ellos tenían la colección de todo. Entonces le digo, bueno, a ver, Franz Kafka, ¿qué más escribió? El proceso, el castillo, cartas a Milena, ¿quién fue Max Brot? Muy experto en el autor. Ahora otro autor, Germán Gese, Bajo las ruedas, el blog, este país. En fin. Y me volví un lector potencial, siempre en el marco de la carencia. Yo me iba caminando en la universidad. Me tiraba mis 20 cuadras bien caminadas, leyendo. Entonces yo cruzaba todos los libros, y me metía a la clase, me sentaba la carpeta con el libro, hasta que terminaba y empezaba la clase. Entonces, creo que han sido casualidades, ¿no? La lectura me dio, porque además no fue solo la lectura, sino fue un periodo de aprendizaje cultural muy fuerte, ¿no? O sea, realmente fue una especie de pequeña obsesión de estar muy, muy culto lo más rápido posible. Leíamos todo lo que había que leer, íbamos a muchas conferencias, a conciertos de música clásica, íbamos a los conciertos de música clásica para conocer a la música clásica. Yo sabía todo del mundo de la música pop y del rock, pero a la música clásica no sabía nada. Bueno, a los conciertos de música clásica, a galerías de arte, exposiciones, conversaciones, conversatorios, etc. Y ese fue el periodo de la universidad. Tuve amigos en el camino, pero en un momento dado, yo ya me faltaba poco para terminar la carrera, y me estaban guardando una nota. Había un sistema para el cual tú informalmente llevabas el taller, y esa nota que te ponía informal, la oficializaban después, en fin. Yo estaba en un taller, tenía una nota que me guardaban, pero luego tomé una decisión inteligente y me pasé al taller de Juvenal Baraco. El taller de Juvenal Baraco, que sin dudas es uno de los talleres de diseño en el mundo. Diría, de los mejores, de todas formas, y más interesante. En fin, como quiera que sea, hablé con él. Porque cambiándome taller, perdía un ciclo, pero aparte de perderme un semestre, o sea, no me iba a guardar esa nota que tenía guardada el otro profesor, no iba a estudiar con él, sino me pasaba con otros asistentes porque yo no había estudiado con él desde el segundo año. Pero hizo la excepción. Y me metió al grupo de su grupo elite, porque ahí habían amigos míos, estaba Jean-Pierre y otros más. Entonces, terminé en ese grupo. Justo cuando Juvenal cambia, además, sus estudios de la ciudad, ellos hacían mucho manzanas y cosas urbanas muy grandes a algo muy conceptual y muy simbólico, de las metáforas y estas cosas. Y me fue muy bien ahí. Me fue muy bien porque yo, en realidad, sí tenía una gran base cultural y de reflexión. No tanto en la arquitectura, en el sentido de experiencia de diseño, pero sí en la experiencia de pensar. Y me fue fantástico ahí. Me fue muy bien. Y luego terminé ya en el taller con Juvenal. Pero ya cuando yo termino, yo ya más o menos sabía qué arquitectura quería hacer y además, dónde la iba a hacer, dónde la estaba haciendo. Pues nada. Y eso fue lo que gesta ya el trabajo que hice a partir de ese momento. Yo, algo interesante, yo nunca trabajé en un estudio de arquitectura. Eventualmente, practiqué un día, un día, un día en un estudio que yo estaba en quinto ciclo y al día siguiente me despidieron. Yo me volvía loco. No podía estar horas en un tablero dibujando alguna parte de un proyecto que no conocía. Es decir, realmente una informalidad completa respecto a cómo deben ser las cosas, al estudio, todo lo demás en orden. Yo nunca lo hice así, siempre lo hice de otra manera. No es un ejemplo, simplemente es una historia. Y el caminar la ciudad, hemos caminado la ciudad, yo la caminaba, bien caminada, me iba desde San Isidro hasta el centro de Lima. O sea, una gran experiencia de peatón mezclada con ir a correr tabla desde Miraflores hasta todas las playas a pie, que ya no sé ni cuántos kilómetros son. Entonces, que también es un tema de caminar la ciudad. Entonces, también me ayudó mucho eso para entender la ciudad y ya en el tiempo comienzan a haber oportunidades y eventos como hacer el Parque Kennedy, que es un proyecto de la ciudad, hacer la Plaza de Armas de Lima, que me escogieron para eso. Todavía me pregunto cómo. No porque no tuviera talento, sino porque había muchos con mucho más prestigio que yo cuando hice ese proyecto. Y la música. Creo que la música ha sido muy importante porque esta forma de aprender de la propia música a entenderla es casi como si te den una computadora sin instrucciones y tú las deduzcas. Es la forma en la que yo creo que aprendí arquitectura. El taller de Juvenal, por si acaso, ahí no te enseñan arquitectura. Es un lugar donde tú te descubres como arquitecto. Yo diría, más que una escuela. Pero entonces si yo hice un retroceso diría que sí, que la música ya influyó directamente en mi forma. Siendo que la música es muy, por otro lado, es un arte puro. Casi no tiene ni un lugar, no tiene ningún sitio y no tiene presiones de nada. O sea, digamos, esa es una condición de artista que tengo en el sentido de que yo he compuesto mucha música y gran parte de ella no la he escuchado nadie. O sea, digamos, no tengo ni siquiera la necesidad de compartirla. Con lo cual, creo que es una creación artística, yo diría, de manual, casi perfecta. La creación por la creación misma de uno mismo, ¿no? Pero que no es exactamente lo que hago como arquitectura. La arquitectura para mí está muy claro que es diseño. Diseño no es arte, es otra cosa. Bueno, yo diría que en realidad lo que soporta mi trabajo no es tanto una base arquitectónica, o sea, histórica, digamos, un conocimiento amplio de toda la arquitectura y todos, ¿no? He leído mucho a Luis Can y a muchos más, o sea, por supuesto, ¿no? Pero si a mí me dijeran qué te afectó en tu vida, yo tengo personajes que son importantes, que hay unos que son literatos, pues no sé, Edgar Allan Poe, pero me gustan algunos historiadores, Paul Johnson, o sea, creo que no tengo necesariamente una una claridad de admiración porque, por otro lado, con el mayor respeto que le tengo a los humanos que han hecho el planeta finalmente desde siempre y de todas las culturas y siempre digo que es por eso la lectura tan importante para saber el pensamiento de los mejores, al mismo tiempo siempre soy un poco irreverente en el sentido de no admirar, pero en el buen sentido, o sea, no en el mal sentido de no admirar porque creo que lo sé todo, sino en el sentido de simplemente aprender de este personaje que puede ser cualquiera, Diógenes, por ejemplo, puede ser una frase, puede ser un trabajo, en el caso de los arquitectos ver la obra, verla físicamente, estar ahí, pero otros que no han tenido la oportunidad pues veo la foto, no lo sé, o un pensamiento, pero es un cóctel, creo que yo soy un agradecido de todos los pensadores, arquitectos o no, a los cuales he tenido la suerte de acceder gracias a la lectura, gracias al cine, admiro mucho a Stanley Kubrick, a, en fin, tanto director, Ridley Scott, puede ser, en fin, o músicos, evidentemente, entonces, digamos, todos estos personajes constituyen un poco los que me alimentó a mí para crear, más adelante, recién he estado por una cuestión de las cosas que yo hago y como las hago, acercándome más a mí es Van der Rohe, la última vez que estuve en Chicago fui a ver uno de sus proyectos y había visto otros en la Gold Coast, he leído más cosas de él, pero, porque claro, las cosas que hago yo son como que más, están más llevadas a lo reductivo, ¿no? Me gusta ir acercándome a algo más esencial hasta que casi no existiese nada y si no existiera nada y consiguiera el mayor éxito humano, para mí sería la mejor arquitectura, ¿no? Que es un poco lo que hice en mi propuesta para la curaduría de la Vinal de Venecia no pasada, sino la antepasada, que estuve finalista en él. Yo hablaba del anfiteatro porque el anfiteatro es una figura que no tiene lados, un círculo y una grada que tú hundas en un parque ya es un lugar donde la gente se congrega, se junta, se reúne, se intercambia, uno mira al otro, todos miran al del medio, el del medio mira al borde y cuando la gente está parada la gente hace la arquitectura, es casi lo máximo que puedes lograr con una mínima intervención arquitectónica. Entonces, sí, puede ser que en algún punto soy amigo de Alberto Campo Baeza las cosas que hace Stanley Satovitz en San Francisco, es amigo mío también. Digo, sí, te acercas más a eso, pero no a un nivel de admiración en el sentido de un techo, en el sentido de un techo. A eso quería llegar, sino en el sentido de un aprendizaje horizontal de respeto. La arquitectura en Palma, sin embargo, ha sido un gran sitio para estudiar arquitectura porque cuando yo he ingresado a Ricardo Palma, a la Ricci, al Arca de Noé, nada menos, la llamaban así, estaba la Uni y la Uni tenía los mejores arquitectos, los mejores profesores, con excepción del mejor, que era Juvenal Baraco. Pero la Uni era una estructura, una estructura piramide, estaba Carpucho Hombre Quesada, estaba Caio, estos arquitectos importantes de Perú y había todo un sistema que no era difícil de advertir, en realidad, por otro lado, cuando uno se encontraba con otros. En cambio, nosotros que hemos estudiado en la Regalía de Palma con un trato totalmente horizontal, lo primero que hicimos fue tratarlos de tú a todos ellos, horizontalizarnos y dar las conferencias con ellos, ellos decían, bueno, ¿estos quiénes son? Entonces, creo que también la propia universidad me terminó de liberar para poder ver a todas las grandes personalidades vivas y la mayoría que no lo está de una manera horizontal y considerar el respeto y más que una admiración, la sorpresa, el sorprenderme y el valorar algo, impresionarme por el trabajo, por los pensamientos, por las ideas de tanta gente brillante que ha tenido la humanidad. A mí, personalmente, siempre me ha gustado unir la gente, hacer como grupos de personas que piensan algo parecido, algún tema. Cada vez que almuerzo con alguien, digo, digamos, natal, digamos, o sea, siempre con más gente. Vamos a estar con más gente, conversar con más gente de un tema, de un tema del momento, o de un pensamiento, o lo que sea, como que reunir. Entonces, a ver, yo estaba en el taller con Jean-Pierre Cruz, yo conocía a Juan Carlos de Blas, porque Juan Carlos de Blas, que es menor que nosotros, yo soy el mayor de todos, pero Juan Carlos era el menor y Juan Carlos tenía un periódico mural. Y ponía el periódico mural y un día en la universidad le dije, oye, ¿sabes que yo quisiera escribir en tu periódico mural? Ya me dijo. Porque yo estaba muy metido en el tema cultural, intelectual, me gusta escribir, leer. Entonces, hicimos amigos, no estudiamos ningún curso juntos, pero en el mismo taller hemos estado en un momento, pero no en el mismo ciclo, no en el mismo semestre. Pepe Rauro era un amigo mío ya de un poco antes de ese otro taller del cual yo salí, él siguió de largo, yo salí, ya con él habíamos conversado varias cosas de arquitectura, entonces yo tenía ya estos dos amigos y a Jean-Pierre. Y Jean-Pierre, por su lado, tenía tres amigos que venían de otro taller de diseño. Y entonces ya socialmente salíamos, nos veíamos todos y el grupo, la verdad es que el grupo creció mucho en el sentido que chicos y chicas éramos muy amigos, muy unidos, pero lo cierto es que sí, nosotros ya como grupo estábamos muy interesados en conversar y hablar, entonces eventualmente entre todos nos conectamos y alquilamos una oficina. También eso fue algo que no me acuerdo si es que yo ayudé a impulsar o no, creo que sí en cierta forma, porque yo decía hay que hacer dos tesis, dos tesis, la tesis de H&E y la tesis de título. Yo mirándome mismo mismo me decía yo no estoy seguro de que, digamos, conociéndome me voy a ir de repente a correr tabla, ¿qué voy a hacer? Pero cuando hemos alquilado oficina, una oficina que era muy pequeña, cada uno tenía su tablero y nada más, ya tenías una oficina, tenías un teléfono, tenías un horario, entonces se volvió, digamos, nunca un lugar físico fue tan importante para que un grupo exista, ¿no? Y ya, entonces ya nos veíamos más, hacemos cosas y pusimos un nombre, una idea, el logotipo lo hizo Tony Rubio y yo puse el nombre, arquidea, entre otros que se barajaron y comenzamos a hacer actividades culturales, porque había una carencia, un vacío cultural de arquitectura, porque la arquitectura había sido llevada en extremo hacia un tema en el mal sentido social, diría yo, o sea, casi mecánico, una cuestión, ya la propia magia del diseño en general se había ido pulverizando y se había ido llevando hacia una decadencia de la arquitectura que uno la puede ver, uno ve la arquitectura de los años 80 y francamente queda muy poco, ¿no? por, no hay mucho, ¿no? 70, 80, hay, pero son muy pocos, ya como masa, digamos, como, entonces hicimos eso, ¿no? y varios, por otro lado, se fueron, los que pudieron se fueron, los que económicamente podían se iban, entonces se fueron varios, pero los que nos quedamos dijimos, bueno, el Perú está en la peor situación económica de su historia, todo está mal y nosotros acabamos de terminar la carrera, entonces, este, hay todo por hacer, o sea, de repente es el mejor momento y fue el mejor momento, entonces, entramos a ocupar el espacio, hicimos todo un plan para tener una relación muy sólida con la prensa masiva, que la arquitectura la conozca toda la gente, teníamos un programa de radio, nada menos, una cosa increíble, escribíamos en todos los diarios, desde el diario oficial que es el peruano hasta el comercio, todos tenemos artículos escritos grandes y luego, concursos y en los concursos Concepción del primero en el cual quedamos tan mal que dijimos nunca más y a partir de ahí todos los concursos que hemos entrado por lo menos que entramos como arquitectura estábamos muy, muy, muy bien puestos, ¿no? Entonces, sí ha sido una gran experiencia porque lo interesante y el arreglo que tuvimos fue que algunos proyectos los hacíamos juntos y ya nos quedamos en Lima, me refiero a arquitectura proyectos que básicamente ya estuvimos finalmente estaba yo, Juan Carlos Doblado, Pepe Orrego y yo, los tres y ahí el acuerdo era este tipo de proyectos los hacemos juntos pero cada uno tiene sus cuentas, no fue una oficina de arquitectura la que se armó, yo recuerdo tres proyectos, yo diría cuatro dentro de las cosas que hice porque el primer proyecto que hice fue una cosa miniatúrica que era una pequeña heladería, la heladería 4D, yo estaba acabando la carrera y quedaba cerca a la universidad y fuimos a tomar un lado con Jean-Pierre, Jean-Pierre y yo, e hicimos la remodelación, hablamos con el dueño, en fin, lo conocimos, un italiano, hicimos la remodelación de esa heladería, esa heladería por si acaso fue todo un boom, no solo arquitectónico, fue un boom de de experiencia, estaba lleno de gente y yo le dije al dueño, mira, voy a soltar una heladería en la cual la gente que quiere tomarse un helado venga y la que no quiere también, pero eso que era una oferta que parecía comercial me despertó todo el interés y yo ya estaba seguro de esto, de los usos no previstos, es decir, ahí empezó todo mi todo mi interés por los usos no previstos, o sea, yo recuerdo aún haber estado sentado con Jean-Pierre tomando el helado en el jardín de esta casa, era una casa, decía, no era exactamente un local comercial, era una casa que hacía helados pero estaba cerca de la vereda, o sea, estaba en la calle, no estaba en la calle y me acuerdo de haber dicho a Jean-Pierre, ¿estamos en la calle o dónde estamos? Pero esa pregunta de esa ambigüedad de uso era porque me sentía que aún estaba en una casa sentado, es como que tú y luego eso sucede en todos lados, en el norte de Perú que hace mucho calor, la gente saca su mesa a la calle y entonces es un uso no previsto para la vereda que la gente use la vereda, porque la vereda no está hecha para que tú pongas tu mesa y tomas una cerveza con tu vecino, pero se hace, ¿no? Ok, entonces ahí empecé todo el tema de usos no previstos, ¿no? Y ya como asunto mío que introduje en el parque Miraflores, lo conversé con Carlos y con Pepe y ahí lo vimos, ¿no? Que eran estos cilindros, ¿no? Que pusimos que no tenían ningún uso, ¿no? Pero los hicimos y se dieran de gente y todo lo demás. Es fantástico porque nos preguntaban ¿para qué sirve? Dijimos, no sabemos, pero sabemos que esa viena de gente y el último uso que ha tenido esa plazuela de pollos ha sido en el Mundial pasado porque Perú después de tantos años va al Mundial y entonces la gente se sentaba ahí para intercambiar figuritas del álbum de fútbol del Mundial. Se volvió una máquina de intercambio de figuritas entre otros usos, ¿no? Entonces, claro, los usos no previstos han sido muy importantes. Lo apliqué yo al día luego en un montón de proyectos de pequeñísima escala como la Casa de las Arenas pero también en otros proyectos, Chabuca, Granda, que sea, pero empezó ahí. Pero sí es cierto que en Arquidea proyectos teníamos este balance de una veladería pequeña que hice yo con Juan Pierre luego medio de simultáneo un parque el parque más importante el espacio público en ese momento más importante de Lima diría yo era ese con todo lo que significó a nivel generacional fue una hemos tenido hasta juicio porque era había algo que no se aceptaba de que estos chicos que recién habían ganado un concurso para todo Lima les dieran el espacio más importante como que guardando todas las distancias ganas un concurso en Nueva York y te ganan en Central Park pero tú no eres nadie exactamente recién has terminado. Claro, lo que pasa es que además Dios los cría ellos se juntan ¿no? Juan Carlos había un tipo que había liado mucho también por su lado Pepe no estrictamente pero Pepe tenía toda una cultura del cómic y una cultura del cine muy potente o sea que era lo más parecido a Robert Venturi que había conocido yo en ese momento como idea Jean-Pierre un tipo muy talentoso como un artista de origen de familia pero con una buena carga cultural también yo bueno había entonces conversábamos mucho había muchas discusiones que estaban más o menos en un nivel ¿no? o sea no era que y en ese nivel se hacían cosas ¿no? entonces se producía y sabíamos que si no hacíamos algo el sistema no te iba a dar nada ¿no? en algún momento cada uno hace una línea ya personal entonces yo voy a dar una opinión personal porque ya aquí idea en un momento simplemente por la presión propia de cada uno ya cada uno hace sus cosas y no siguió ¿no? pero yo recuerdo aún haber hecho esta primera casa la primera casa que hice que era una casa muy pequeña de un terreno de 4 metros de ancho en Pucuzana una casa de plagues muy conocida fue premiada y todo y esa casa cuando yo la vi y la hice y ahí empecé a entender un poco también la costa la costa el paisaje el clima de nuestra costa también aplico ya un poco la integración a la ciudad porque había una casa de dos pisos al costado de una antigua de uno cómo integrar esta pieza ahí metida es una bisagra toda una lógica microurbana digamos urbana en el sentido de que cada pieza completa la ciudad hay que considerar que mi tesis de bachiller que fue una cosa de este tamaño fue un ensayo sobre contextualismo arquitectura contextual o sea cómo cómo es que la arquitectura se integra a un contexto por lo tanto yo era medio experto en el tema había leído como es obvio de todo había metido ahí y me había dado cuenta incluso que había cosas que no estaban bien que se decían que no eran verdad así que por eso que lo convertí en un ensayo lo que era un estudio se convirtió en un ensayo un ensayo teórico y esta casa me dio la tranquilidad de algo sólido y comienzo a pensar en la arquitectura con cierta permanencia porque había hecho proyectos también antes otros como comerciales y un proyecto comercial es como hacer una tienda al día siguiente ya no es la tienda ya le cambian el letrero ya dice oferta ya es decir la estabilidad arquitectónica es muy muy es desconocida mientras que cuando vi esta casa que por cierto la vez pasada pasé un bote por ahí y está igualita digo algunas cosas pueden quedar ¿no? este quedar un tiempo pues más allá de un año digamos no sé que duelen un tiempo de vida inteligente eh y luego bueno avancé me llaman para la Plaza de Armas de Lima en fin es un proyecto que yo hubiera hecho diferente pero también había había mucha mucha revisión de estas autoridades que te que te ¿no? pero luego ocho boca grande que si es un proyecto con mucho más libertad eh Juan Carlos con él conversé algunas cosas al comienzo eh y luego armé todo el proyecto y y luego ahí plasmo la la idea de 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 los usos no previstos pero ya como una máquina y luego el 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 la verificación también de que si tú estudias como realmente somos eh eh no necesitas mucha materia es decir que cuando haces mucha materia arquitectónica eh pensando que eso va a hacer que la gente sea más feliz o menos feliz puede ser pero puede ser que no y entonces en mi idea de 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 reducir a lo esencial y lograr el máximo este se establece chauca grande yo creo que los círculos son no solamente es un anfiteatro hacia adentro porque esto es un techo además chauca grande es un techo abajo no hay nada entonces no podías hacer anfiteatros porque hacia abajo es cavado porque hay una clase de concreto muy fuerte sino hacia arriba y comienza a tener unas reglas son círculos no solo por el el evento este que te digo que son anfiteatros sino porque el círculo además te permite eh pasear llegas al fondo le das la vuelta literalmente a la escultura o a lo que fuera vuelves y entonces el paseo es posible el paseo es verdad no es un invento no es que llevo al fondo y ahora qué hago sino un regreso y luego también por el medio los anfiteatros los separo para que puedas entrar por el centro y pues cruzarlos y entonces se vuelve una máquina de vida y literalmente el espacio público con más afluencia de gente jamás antes registrada ¿no? pero luego sucede algo interesante bien que yo en los años 90 había hecho estas arquitecturas y había avanzado en casas yo tenía hay que considerar esto yo había hecho un proyecto muy importante muy importante en mi carrera que fue el primero que hice solo la fábrica de etiquetas peruanas que en realidad era una casona de adobe con un área muy grande detrás industrial entonces esta casona de adobe eran todas las oficinas con las áreas en fin y eso es lo que remodelé por dentro entonces fue un proyecto de espacio interior en realidad por fuera de la fachada casi no hay es casi una caja y te dicen ahora ¿qué haces? y fue todo un testimonio del contraste de elementos nuevos con elementos antiguos la altura de los 4 metros y medio de adobe con muros de 2 metros 40 contemporáneos los vanos antiguos que medían no sé 2.50 con los vanos nuevos de 2.10 todos estos elementos el proyecto fue el primer proyecto que consigue un premio en una bienal o sea que me reconocen pero lo importante no solamente es eso sino hay un tema y es que cuando ya el proyecto está en casco con imprimante antes de pintar yo originalmente pensaba que lo que era nuevo debía ser pintado de blanco y lo antiguo en gris para que se vea ese contraste me dice el arquitecto ya está todo imprimante quiere venir a ver cómo ha quedado y cuando voy y veo todo blanco pero que aún teniendo todo blanco y entonces ahora recuerdo recuerdo nuestra vista al mar que cuando yo veo el mar de Lima veo pues cosas que no ve de repente alguien que viene de Miami ¿no? porque esas diferencias y veo unas diferencias dentro el blanco que dije esto tiene que quedarse blanco y quedó blanco luego es digo eso me hizo pensar mucho en en varias cosas pero una en el silencio el silencio como herramienta de la arquitectura el silencio como espera que Kisirian me decía que los tablistas saben esperar y es verdad ¿no? te vas al point y te estás esperando la ola pero que interesante ¿no? el silencio como espera en el sentido de que el proyecto no sea un proyecto que grita sino que falta todavía el cuadro falta la gente falta el café falta que se yo faltan cosas las plantas y eso luego ya lo 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 generalizo en mi trabajo ¿no? o sea sobre todo en proyectos en la ciudad son proyectos más neutros Chabuca Grande es un gran ejemplo todo es gris con negro alguien me dijo oye pero que deprimente seguro he leído espérate el fin de semana y el color de la gente simplemente convierte la arquitectura en lo que debe ser el telón de fondo entonces pero luego de eso el tema de los usos no previstos el tema de este silencio y de la arquitectura más silenciosa más reductiva más hacia las figuras más puras no por estética en ningún caso sino solamente por una cuestión de que menos que eso ya no hay o sea sucede un tema interesante y es que surgen las casas de playa y las playas en Asia se consolidan mejor dicho arrancaron en los años 90 pero se consolidan y esos reglamentos han sido un motor sin que por supuesto nadie lo hubiera pensado así para empujar la arquitectura a una dimensión internacional la arquitectura peruana porque esos reglamentos no solamente te condicionan para que tengas una lógica de alturas etcétera sino y esta es la parte más interesante como son proyectos que hay que hacer rápido porque el reglamento te impide construir cuando quieres y te lo prueban cuando quieres entonces si tú no pruebas en abril el proyecto la casa no está construida hasta el 2023 probablemente porque claro falta el 2021 presentas en el 2022 y construyes en el 2022 recién entonces ¿qué pasa que los clientes juegan más a la operación digamos más estable que es el cliente dice el qué y el arquitecto es el cómo pero hasta entonces el cliente decía el qué y el cómo porque tenía tiempo porque decía he pensado otra cosa he visto esto en fin lo que digamos lo que sabemos que sucede ¿no? entonces ahí primero había ya un tema de que el cliente verifica un checklist y tú haces cómo crees que debe organizarse eso y luego el milagro final es que durante la obra no hay cambios y todos sabemos que en una obra nada está bien entonces muy oscuro o con mucha luz o muy alto o muy angosto o muy grande o muy chico y en general ese proceso los clientes terminan interviniendo por una cuestión de incomodidad en el lugar bueno eso es imposible porque tú tenías que respetar al 100% los planos que te habían aprobado entonces los clientes han estado aguantando hasta que se construye la casa y luego se pregunta ¿de dónde salió esto? es un proyecto que había marcado una diferencia así del nivel de arquitectura de la coherencia de la arquitectura y bueno básicamente porque por vez primera tenemos nosotros la oportunidad de decir cómo pueden ser las cosas y entonces ya en el 2004 que diría que hay una marca que yo tengo ahí es la casa de las arenas porque ya a pesar de que yo había hecho muchas casas muchos proyectos si las arenas marcó una línea hacia un upgrade de lo que yo buscaba que era ya algo ya sin escala casi ya sin referencias con la idea de los usos no previstos la casa de las arenas es como un mueble te puedes sentar hay una cama la cama de un dormitorio está en la terraza en primera fila para que la siesta la haga ahí el dueño y no adentro o sea hay todo un tema y empezó así lo que sucede es que luego la propia casa se volvió un visor del paisaje por eso es que ahí ya se consolida o empieza la idea de la arquitectura del desierto como un tema ya de trabajo esa casa logró algunas cosas que me permiten verificar y una de ellas es que es atemporal una atemporalidad lo que me parece interesante no podemos alejarnos de la situación del planeta o sea el día a día hoy no es el día a día prepandemia no para nada de hecho escribió un artículo se parece más a un ensayo al respecto que me pidieron de qué ha pasado que no por supuesto que te ha cambiado la escala de relaciones el auto está tirado por ahí yo vengo a la oficina en bicicleta aunque ahora estoy viviendo de la playa pero igual he estado en Lima así que vengo en bicicleta ha habido un cambio un cambio de escala como persona como familia las relaciones familiares yo tengo dos medisos chicos de seis años mis únicos hijos así que tengo una relación fantástica con ellos mucho más cercana igual creo que me despierto siempre pensando en arquitectura los escenarios de pensamiento van desde cosas que no me gustan como que hoy tengo una reunión hoy día un zoom con clientes no sé cuál porque digamos el esfuerzo que uno tiene que hacer para que luego el proyecto se construya funcione en el sentido amplio el término es un recorrido ¿no? de largo aliento ¿no? la otra vez me dio una entrevista que me hicieron hace mil años y decía la arquitectura es una cuestión de fe Javier otra vez yo creo que es eso ¿no? todos los que estamos en esto estamos como en una cuerda floja ¿en qué sentido? no en el sentido de que te estás cayendo no en el sentido de que no hay duda que voy a cruzar al otro lado o sea esa es la la sensación que tengo yo de arquitectos de los arquitectos que han decidido hacer arquitectura o sea no voy a dudarlo ¿no? o sea yo sí no tengo duda que voy a hacer este proyecto como creo como me parece que podría ser con todas las coordinaciones y todas las como se dice las absorciones y consejos y todo que afectan ¿no? de distintos actores pero tengo yo un poco el control digamos del proyecto entonces el día a día sí es una mezcla además son distintas escalas hay un tema internacional se ha potenciado mucho toda esta esta data de de conferencias y todo lo demás este también se ha modificado porque claro que te inviten el próximo año vamos a irnos a parece que nos vamos a Lituania justo me acaban de invitar a un tema ahí de varios arquitectos pero es un caso raro porque en realidad ya están calculando que la gente estará vacunada y pasarán a ese horizonte pero todo el año pasado ha sido el mundo de las conferencias virtuales ¿no? que creo que tienen mucho a favor también y no o sea a ver digo no quiero ni pensar cómo abrir una pandemia sin toda esta tecnología puedo llamar a quien sea pero no solo me llamarlo porque puede ser una videollamada puede ser un zoom o si quieres no llamas a nadie o sea también pero creo que ha conectado mucho a la gente mucho más que antes parece mentira ya se volvió una posibilidad y el diseño es posible es más un poco complejo pero es posible aún falta un poco más de práctica creo que siempre es más fácil estar en un sitio con todo el equipo porque ahí no más estás que de otra forma ok estás conectado sí a ver yo comparto tú compartes a ver fíjate aquí aquí y allá o espero un rato le tomo una foto o sea digamos hay un cuento ahí pero igual se hacen proyectos es lo positivo y lo que sí es interesante por ejemplo es que se parece mucho a lo que hacíamos con Arquidea en la radio porque en la radio la gente que no es arquitecta que no se escuchaba que eran miles de personas porque Sol Armonía es una radio muy seguida ellos simplemente oían una conversación de arquitectos y la arquitectura es algo indiscutiblemente físico o sea es decir no hay nada más este no contundente que la arquitectura digamos una cosa tan estable tan sólida y sin embargo funciona en el marco de la abstracción completa o sea puede estar en la cabeza de todos nosotros eso es algo que yo ya tenía en claro desde siempre porque finalmente como hemos visto tenía esta formación abstracta por la música entonces claro yo digamos para diseñar mis diseños cuando tengo que dibujar algo lo hago digo tengo porque mi ideal es pensar nomás y el pensamiento se convierte en proyecto pero claro eso no es posible ¿no? y claro hago los dibujos y todo lo demás pero digo no soy el arquitecto que dibuja pudiendo por si acaso porque en fin era muy bueno el dibujo pero lo que pasa es que el dibujo me parece que digamos me parece tan interesante llevar esto a una abstracción intelectual que sería ideal para mí contar algo y que se pueda ya dibujar un poco eso es lo que quiero decir y es interesante porque ya varias veces me han dicho esto y que considero yo el mayor elogio y me dicen oye pero ese proyecto está construido o es un dibujo entonces es un piropo que agradezco porque quiere decir que entre la idea y la obra no hay nada ¿no? es decir la idea y la obra es lo mismo para que una obra construida la foto de algo construido parezca un dibujo es una cosa que siempre me ha hecho pensar ¿no? me ha hecho pensar como ya vimos no he tenido un recorrido este un recorrido regular regular de la profesión que ya sabemos más o menos cómo funciona que en fin estudias haces esto en fin qué sé yo no lo regular sino muy 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 personal en la enseñanza fue igual yo acabé la carrera y nadie me dijo que enseñe o sea no 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 ha sido mucho más adelante que Cruchada me llamó ¿no? y eso ha sido el año 2000 tal vez recién el 2000 me dice quiero que enseñes en el OPC y yo dije por supuesto ¿no? entonces a ver ahí establecí algunos criterios por ejemplo me gusta que las presentaciones sean iguales para que la diferencia sea la arquitectura o sea las paquetas todas blancas entonces ya no tengo que preocuparme porque esta es roja o no de repente me gusta más la roja y ya no es la arquitectura sino el rojo y etcétera ¿no? además enseño y soy el único que enseña en el mismo semestre 20 años 20 años sí más o menos que es arquitectura y medio ambiente y arquitectura y medio ambiente Miguel tuvo la inteligencia de hacer que todo sea muy flexible no es una receta puede ser un proyecto desde el punto de vista tecnológico o ecológico el medio ambiente como algo tecnológico como algo ecológico materiales el abo el esto el otro el muro trombe como tú quisieras y nosotros siempre lo hemos llevado a la relación de la arquitectura en la naturaleza tratando de que el proyecto esté en un lugar donde no hay nada y entonces ahí tienes los dos extremos el proyecto que existe voy a decir cualquier cosa una cosa vertical o sea el proyecto que el proyecto que que habla en el lugar y dice acá estoy yo acá estoy ese es un signo del ser humano como el otro extremo el proyecto que se sumerge que se camufla que desaparece donde el paisaje no cambia siendo que si tú resuelves este o el otro con coherencia en verdad no hay ninguna posición mejor que la otra en mi opinión y todas las variantes en el medio dicho esto lo único que esperamos es que los alumnos tengan planteamientos coherentes y que el lugar mejore de alguna forma entonces son proyectos pequeños son proyectos de de un programa muy simple de una complejidad muy simple donde lo complejo está en el razonamiento entonces la mayor parte del tiempo es es el casneo vacía digamos si tuviera que registrar lo que sucede hasta que el alumno empieza ya a hacer su proyecto los alumnos es un poco como veles en blanco porque son como que enfoques discusiones enfrentamientos al sitio visiones errores en fin es como una casi una discusión que es donde me gusta estar a mí además y considero que los chicos se entrenan con esa forma de 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 diseñar luego más adelante están con otros arquitectos que ven todo diferente ¿no? este lo cual me parece fantástico porque cuando ese alumno termine pensará de una forma también diferente a todo el mundo ¿no? de todas formas a mí me gusta porque además siempre he dicho que cuando yo enseño el que más aprende soy yo porque te obliga y además depende de cada uno depende de cada arquitecto pero en la medida en que a mí me interesa una arquitectura que pueda entender a mí me gusta tratar de ser entendido entonces me exijo para que me entiendan lo mejor posible no sea una cuestión ambigua que tú vas a criticar y regresas con más preguntas ¿no? como tantos casos que tuve yo cuando yo estudiaba la universidad que era una cosa en fin por supuesto me iba a corretar o a leerme un libro de Alberto Moravia entonces sí es un sitio de pensamiento yo estoy muy agradecido también enseñé en Estados Unidos y también me invitan mucho a revisar trabajos en universidades y en maestrías y es interesante porque tú vas a opinar sobre el trabajo de unos profesores que están ahí y puedes estar de acuerdo o no con cómo piensan ellos entonces la crítica es una crítica también un poco diplomática pero entonces hay que entender estando de acuerdo o no hay que entender la lógica de estos profesores o sea es como que yo critico los trabajos de Lucho Longhi tengo que entender porque yo no hago nada parecido a cómo piensa él pero tengo que tener su lógica su corriente para poder juzgar y ayudar a un alumno que entienda eso entonces es interesante para mí en realidad es un ejercicio para mí es un entrenamiento a mí la palabra entrenamiento siempre me ha gustado y la descubrí aprendiendo a tratar piano porque era diario horas diarias la ley sin profesor sin entrar al lunes sin nota lo que más me ha costado es una una pregunta doble porque diría que me costó más aprender a tocar piano solo pero como me gustó tanto me costó pues muchísimo porque para tú lograr llegar de la sincronización evidente o ya con los ojos cerrados que tú gustes pero para pasar al nivel del síncope que es cuando ya no están las dos manos a la vez sino una está en el aire y la otra y luego todo eso es un entrenamiento y si costó por supuesto pero te cuesta muchas cosas que te han costado correr tabla también te cuesta buenas caídas hasta que ya es pero otras cosas que me han costado que no me han gustado por ejemplo aprender a dibujar dibujo técnico no lo sé creo que me ha costado más todo lo que quien me ha enseñado no ha sabido inspirarme creo que es eso creo que si hubiera tenido un profesor que me hubiera enseñado dibujo técnico como yo aprendí no sé otras cosas de otros profesores en el colegio en donde sea hubiera hubiera estado feliz de ese trabajo por lo tanto que me haya costado no me haya costado me refiero pues algunas cosas me costaron tiempo mucho trabajo pero son cosas que me gustan entonces en el fondo no sé no sé cómo se dice eso la tabla tiene mucho que ver con esto porque cuántas olas corres en una entrada no, no corres muchas correraste seis olas cuánto duró una ola pero lo que te cuesta desde que te despiertas a la no sé qué hora y Dios mío es es el deporte es casi una gota de néctar que te tomas esa droga por te cuesta entonces es un tema grande el contexto para que tú logres pero eso de repente no debería considerarlo entonces te costó hacerlo pero al mismo tiempo lo disfrutaste pero sí las otras cosas creo que sí me perturba la información que llega casi como cuando es algo medio obligatorio cuando no es algo muy empático cuando no es algo realmente de interés o de curiosidad ¿no? entonces este sí yo diría en mi camino histórico me costó mucho o sea siento que me costó el colegio no porque no tuviera buenas notas tenía muy buenas notas con excepción de las de conducta como está claro yo estuve entre los cuatro que iban a votar y felizmente me porté bien el último año ya no me votaron me portaba muy mal ¿no? pero tenía estas notas nada más muy bien pero para que veas como una estructura la universidad también tiene una estructura solo que ahí ya depende de ti tomarlo o no pues no la tomas simplemente te jalan pues igual entonces sí eso es lo que más me ha costado y eventualmente me seguiría costando ¿no? solo que luego cuando uno acaba la carrera y tiene y tiene alguna algún nivel de credibilidad dada la certeza de que lo que tú piensas lo puedes explicar a través de algo que está construido y entonces la fe que tienen en ti está basada en hechos que están ahí entonces ya tienes esa tranquilidad de ser tú el que arma esa creación de ser tú el que es que tiene digamos control no control en el sentido en el sentido imperativo sino control en el sentido de que manejo del manejo de un proyecto creo que sí me gustaría hacer algún proyecto que se construya que haga y construya un proyecto de una tipología más cultural eso me parece hemos estado bien en concursos ahí peleando en museos en temas de este tipo y además no me quejo porque son proyectos que son muy conocidos o sea a mí una vez un cliente me dijo mira te estoy contratando por tus concursos no por tu obra construida dije bueno no estaban tan mal entonces y varias veces me han pedido no los alumnos quieren ver tal que son proyectos no son obras ahora igual la arquitectura exactamente solamente lo construido solamente no yo creo que es muy amplia va desde una conversación hasta una obra construida hasta la experiencia hasta la foto perfecta de la casa Farsworth hasta la foto de la turista que está todo sino más de la casa Farsworth una casa de un selfie mal hecho todo eso hace parte de la arquitectura y que me gustaría en el futuro sí tener esa oportunidad de hacer algunos proyectos que tengan una tipología que va por ahí ahora mismo estamos haciendo unos proyectos interesantes que me dejan muy contento uno en el centro histórico de Lima vuelvo al centro histórico esta vez con un proyecto muy grande hay que integrarse a un edificio antiguo entonces es un proyecto muy muy interesante luego una pequeña biblioteca a cuatro mil metros de altura en un pueblo casi olvidado entonces es algo también que te pero sí me gustaría un proyecto de repente cultural en el sentido de que pueda materializarse el mismo pero también es cierto que no siempre es una cuestión solo de cantidad o si es un proyecto periférico o un proyecto central o sea a mí siempre me ha gustado organizar arquitectura en arquitectura periférica que son estas casitas de playa que nadie conoce yo mismo ni me acuerdo en qué playa queda un kilómetro y vas avanzando hasta que te encuentras con la arquitectura central que ya es la arquitectura digamos pública siendo que el espacio público es el más público de todos porque es de todos no hay que tocar el timbre entras no más porque yo un ministerio que es un edificio público tengo que preguntar si puedo entrar no entro hasta en cambio el espacio público está abierto y ves he tenido esa experiencia o sea que tengo una cantidad de metros muy grande de espacios públicos construidos y por supuesto lo que tú dices es totalmente cierto cuando inauguró el parque Kennedy me subí a una banca para poder ver lo que se había armado en el anfiteatro porque se había armado una fiesta y todos los viejitos bailaban su vals yo casi me pongo a llorar porque dije porque realmente me asusté un poco del poder de cambiarle la vida a la gente que tiene la arquitectura entonces claro este sí pues que en algún momento algún proyecto de estos se estalla igual los que estoy haciendo están muy buenos pero recuerdo por ejemplo el concurso que quedé finalista para el muelle de pescadores que era un proyecto que se va hasta el mar me hubiera encantado porque era un espacio público que entra al mar al mar que tanto quiero o sea digamos ya que más podía pedir pero bueno siempre siempre surgen oportunidades uno nunca sabe y a veces los proyectos para poca gente también son bonitos de repente una capilla es algo también muy fuerte y de repente poca gente o sea depende depende no es solo la cantidad sino también el tema que hay detrás entonces pero yo tengo como siempre la diría o sea no 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 estoy ni es como que digamos esta cuestión de fe de la que hablábamos me mantiene en esta cuerda floja en la cual yo digo es difícil pero sé que que voy a cruzar no veo el problema ¿no? entonces creo que estos proyectos surgen solos aparecen solos están ahí y van apareciendo unos más interesantes que otros y creo que entonces es la palabra que yo diría para cerrar esto es esperar y y y y y